Cuando oigo las aves cantar por las mañanas Cuando cae el día, cuando muere el sol Cuando en silencio contemplo todo aquello Siento tu presencia, escucho tu voz Cuando acaricio el rostro de un niño Cuando frente a un pobre hago un compromiso Cuando doy mi mano y mi pan comparto A través de mí tú sigues amando Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida es mi ser tu vibrar Que de ti dependo como un niño Y soy una gota en tu inmenso mar Y estando ante ti veo tu grandeza Y experimento toda mi pobreza Me llenas de paz, de amor y de fuerza Me llenas de ti, tú eres mi riqueza Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida es mi ser Y siento vibrar Que de ti dependo como un niño Y soy una gota Y en tu inmenso mar Y en tu inmenso mar Y en tu lación